Muchachos, hay ciertos movimientos corporales que te hacen ver un poco torpe, te hacen ver un poco raro, como el tipo tímido. Esto es lo que quiero que evites. Hoy en día te voy a enseñar estos movimientos corporales que quiero que pares para que no te mires tan tímido y más bien quiero que te mires más confiado. Empecemos. Número uno, las manos en el bolsillo. Este es un movimiento que muchos hacen cuando no saben cómo tomarse fotos o cómo pararse y qué hacer con sus manos. Muchachos, te ves muy tímido, te ves cerrado, como constringido. Tienes que entender, tus manos son poderosas. Por eso es que las deberías de usar cuando estás hablando y expresando ciertos puntos para que sea tu conversación más interesada. Usando tus manos para hablar es una de las mejores formas de ser más captivante y más magnético. Número dos, ojos nerviosos. Muchachos, este casi todo hombre lo hace. A donde están en una conversación, especialmente con una chica y lo primero que hacen es que andan viendo por todos lados porque no la pueden ver a los ojos. Esto te hace ver nervioso, te hace ver raro, como que tienes algo que esconder. Y también hace la conversación bien como incómoda. Por esto muchachos, cuando usted está en una conversación es aquí. Aquí estamos. Naturalmente yo te voy a ver por lo menos 70% del tiempo. Y te puedes relajar, ver hacia los lados, después te traes la vista otra vez, pero siempre que estás aquí. Uno de los mejores trucos escondidos para poder lidiar con esto y sentirte tan raro, ponte un par de gafas, muchachos. Ves que en cuanto te pones gafas, ahora escondes tus ojos. Ahora usted mismo se siente más seguro porque tienes un bloqueo físico entre usted y ella. Y ahora puedes hablar así, adecuadamente, sin sentir esa fatiga en tus ojos de tener que no verla. Ahora la puedes ver así. Te ves misterioso, te ves más atractivo, te ves más simétrico y te ves más confiado porque mantienes ese contacto visual. Muchachos, ¿por qué no te has comprado un buen par de gafas? Especialmente en nuestra compañía Jade Black. Estas que ves ahora, este es nuestro modelo, el Modernist. Este es uno de nuestros nuevos modelos de los 11 que acabamos de caer. Que, muchachos, miren qué sexy. Díganme que no se van a ver deliciosos, muchachos. Y lo bueno con esta nueva colección es que todo es de la misma alta calidad. El acetato italiano hecho en mano. Mira los detalles pequeños, muchachos. Lentes polarizados. Stainless steel construction. Es por eso que si usted va a ver nuestros reviews, nuestros reviews nos comparan con gafas de 300, 400 y 500 dólares. Porque nuestras gafas solo cuestan 49, pero se miran igual de lujosas y se sienten igual de calidad que cualquier gafa de diseñador. Muchachos, si no tienes un par de gafas en tu armario, estás perdiendo la herramienta más poderosa. Para no solo tu confianza y tu estético, para tu estilo, para cómo te ves, pero también para poder tener esas conversaciones, especialmente con otras personas. Cuando te sientes incómodo, te pones un par de gafas y ahora te vas a sentir confiado. Te vas a ver súper sexy. Y muchachos, ¿quién no quiere un buen par de gafas? Si quieren chequear Jade Black, muchachos, les voy a dejar el link que está debajo. Y acuérdense, por solo como por 50 dólares, te puedes comprar 3, 4 pares de gafas y ahora tienes toda una colección para poder usarlas una todos los días. Y todavía es más barato que un par de diseñador como Ray-Ban. Y si vives en Estados Unidos, hacemos envíos gratis y retornos gratis. ¿Qué tienes que perder? Si quieres chequear a Jade Black, les voy a dejar el link que está debajo. Número 3. Los brazos cruzados. Esto igualmente ocurre como la primera, que no sabes qué hacer con tus manos y lo más natural es cruzar tus brazos. Y bueno, el punto aquí es que cuando estás en una reunión social, especialmente donde las personas no te conocen, cruzando tus brazos, lo único que vas a hacer es cerrarte del público y no hacer aprochable. Ves que cuando estás en estas situaciones, tu mejor método es verte aprochable para poder hacer nuevas conexiones con otras personas, manteniendo tu cuerpo o lenguaje corporal abierto es la mejor forma de hacer eso. Cuatro, despidiéndose como 10 veces antes de salirse de la fiesta. ¿Cuántas veces usted ha visto al tipo que se despide como 10 veces pero nunca se va? Te ves indeciso, te ves un poco raro, como que no sabes lo que quieres hacer. Ves que hay dos cosas que pasan. Una, cuando estás en una fiesta, especialmente en una casa llena, no te tienes que despedir de todo el mundo, muchachos. Despídete de los más cercanos o tal vez de los dueños de la casa y eso es todo. Y dos, cuando usted dice yo, adiós, ya me voy, los miro hasta luego, eso es todo, muchachos. En cuanto usted diga eso, tienes que ser deciso y salte. Número cinco que nos lleva a la despedida, dando la mano o la conocida. Ves que cuando usted conoce a alguien por primera vez, lo primero que va a hacer es dar esa mano. El problema es que muchos de ustedes lo están haciendo incorrectamente y deteniendo esa mano por mucho tiempo. Ahora se siente raro. Ves que es por esto, muchachos, que hay un par de reglas que tienes que seguir. Uno, nunca de una mano suave. Te ves muy femenino, muy suave, como indeciso. Dos, nunca de una mano muy fuerte, porque ahora parece como que estás sobrecompensando por otros problemas y te quieres ver fuerte, quieres verte dominante y ahora te ves torpe. Lo que quieres hacer es dar una mano firme, una mano firme con autoridad y con confianza. Es lo único que necesitas. Y después, haz una cuenta. Si no sabes cuánto detener esa mano, tres segundos. Hola, ¿cómo estás? Boom. Y jala para afuera. Eso es todo lo que necesito. ¿Qué nos lleva al número seis? No estoy seguro cómo se dice en español, pero hay varias formas de cuando dices hola o miras a esa persona otra vez, especialmente si es tu amigo. Lo más común, hacer un dab. O otra, te vienes por acá arriba y le das un buen abrazo. O le das la mano. Ves que el problema que muchos hombres tienen es que no saben qué hacer y ahora terminan todos raros porque no saben qué es lo que va a hacer la otra persona. Entonces, para que no te veas incómodo, te voy a dar una regla bien fácil. Ves que si estás con tu amigo y quieres, o con un hombre que vas a conocer o le vas a decir hola, si lo ves venir de alto así, sabes que lo que quieren hacer es darte un buen abrazo. Boom. Fácil. Número dos, si los ves venir de aquí, lateral como del ojo, este es un dab, bien fácil, rapidito. Pero si los ves venir aquí de la cintura, ves de aquí, boom, este es un handshake, una mano. Fácil. Es la posición de cómo vienen. Si los ves como venir, nunca te vas a quedar ahí como torpe. Y finalmente, número siete, no evites a las personas que conoces en público. Cuántas veces vas a ver, oh, ese tipo yo iba, yo iba al colegio con él, oh, oh, esa es la que, con la que trabajo. Y la vas, y ignoras a las personas en público, aunque ambos ya se han visto. No actúes como que no las has visto. Te ves indeciso, incómodo y no, y con poco confianza. Lo mejor para hacer es, ves a alguien, antes de que ellos te miren, muchachos, acércate. Yo, quien sea, mucho gusto. Espero que lo estés pasando bien. Oh, tengo que correr. Ves que lo cortas rápido. Tengo que correr, tengo que hacer. Tengo un appointment, tengo una cita, lo que sea. Y le dices, hey, fue mucho gusto. Ahí los miro en el trabajo, en el colegio, a donde sea. Pero ahora saliste desconfiado, muchachos. Y eso es todo de mi parte de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarme un like allá abajo. También, muchachos, no se olviden de compartir este video porque nos ayuda a crecer. Eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente.